Estamos en vivo. Adelante, por favor. Hola, muy buen día a todas las personas que nos ven a través de Facebook Live de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y del Facebook Live del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca. Les damos la más cordial bienvenida esta mañana a una conferencia virtual que se está realizando en el marco de los 16 días de activismo. Bueno, entonces estamos realizando este día la conferencia virtual denominada Masculinidades no Hegemónicas para Prevención de la Violencia de Género, en coordinación con el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca y en coordinación con el maestro Juan Carlos Pinacho Cruz, coordinador de Transversalización de Género de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Postgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Voy a leer las personas invitadas que están con nosotras conectadas el día de hoy. Se encuentra el maestro Juan Carlos Cruz Pinacho, que es nuestro ponente del día de hoy. El maestro Jauri Sánchez Cruz, director del Instituto de la Juventud de Oaxaca. Y la licenciada Angélica Ríos Ángeles, jefa del Departamento de Fomento Educativo y Enlace de Género del INGEO. Para dar inicio con la conferencia y con el orden del día establecido, doy el uso de la voz a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias Danely. Pues estoy muy contenta de poder estar aquí dentro de los 16 días de activismo en favor de los derechos humanos, que culmina ya próximamente el día 10 de diciembre. Pues para que podamos reflexionar en torno a este tema de las masculinidades no hegemónicas, las masculinidades positivas, alternativas, emergentes, reciben varios nombres. Pero lo importante es que no dejemos de puntualizar que seguimos viviendo en un mundo patriarcal y androcéntrico. Y esto significa que en mayor o menor medida, dependiendo de tu contexto, eso sí, de tu cultura, de tu comunidad, de tu clase social, en fin. Pero desde esa visión patriarcal se sugiere que los hombres son más valiosos que las mujeres para la sociedad, para la economía, para el poder. Y por lo tanto se asumen como superiores. Y esta superioridad tiene que imponerse en alguna forma. Y la única o la más brutal es usar uno de los mecanismos fundamentales del patriarcado, la violencia. La violencia es una manera de disciplinar. Y la violencia de género, lo dice Rita Segato, una antropóloga argentina, es la más antigua y más fuerte de las violencias. Otro argentino, Luis Bonino, psicoterapeuta y experto en las problemáticas de la condición masculina, define la masculinidad como una arbitraria construcción social resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género. Compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre qué es y qué no es ser varón. Y sobre todo en su estatus en relación a las mujeres. O sea, porque la principal definición de un varón es no es mujer. Sin duda alguna, sin duda alguna la construcción de la masculinidad tradicional encasilla a los hombres que la viven. Porque les dice que solo hay una forma de ser hombre. Y se trata de un tipo de hombre además, pues muy particular, prácticamente inalcanzable, porque es un hombre todo el tiempo fuerte, todo el tiempo seguro, valiente, decidido, siempre exitoso, líder, que no demuestra ningún sentimiento que lo haga parecer débil o femenino. Entonces, estamos de acuerdo que ningún hombre en la vida real es totalmente así. Sin embargo, esa masculinidad tradicional es intrínsecamente tóxica en cuatro niveles. Hay un hay un diagrama que propuso Michael Kaufman que que de un triángulo y pero ahora le hemos aumentado un cuarto eje, pero el triángulo original es la masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica lo es porque es la violencia de los hombres hacia hacia otros hombres, la violencia de los hombres hacia las mujeres, pero la violencia de los hombres también hacia ellos mismos. Y el cuarto eje es la violencia de los hombres que han tomado las decisiones y que tienen el mayor poder económico y político en el mundo. La violencia sobre el planeta. Ese es el cuarto eje. El tema es que todas estas masculinidades, aunque uno pensaría, no, bueno, pues qué fácil. Hay una campaña inclusive de una cerveza que decía que qué fácil es ser hombre, no? Pero tampoco eso significa que todos los hombres estén 100 por ciento felices y satisfechos. Tan es así que el 80 por ciento de los suicidios los cometen hombres, porque también el patriarcado ejerce una violencia sobre los hombres y para los efectos que nos que nos ocupa hoy como instancias de gobierno, el INGEO y de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Pues esta masculinidad tóxica, hegemónica, es un freno para el desarrollo de la igualdad entre mujeres y hombres, que es un mandato de hecho constitucional y una aspiración que tenemos muchas personas que sabemos que los roles y estereotipos de género nos frenan, nos obstaculizan, nos limitan, nos hacen ser infelices porque de alguna manera ponen cartabones en nuestros proyectos de vida. La masculinidad hegemónica tiene que ver con la construcción de la desigualdad y de dominio y control sobre las mujeres para acaparar el poder en todas las condiciones de vida. Y antes era mucho más brutal, o sea, hace 100 años o 150 años, bueno, las mujeres en efecto, como decía ese dicho, como las escopetas detrás de la puerta, cargadas y en la esquina, no? Ahora muchas mujeres salimos a trabajar, muchas mujeres estamos ejerciendo puestos inclusive de liderazgo, pero no hemos alcanzado la igualdad y por supuesto, tampoco hemos alcanzado una vida libre de violencia. Y eso es buena parte de las razones por las cuales nos interesa y hemos hecho a las feministas una gran alianza con hombres que están interesados en modificar esta manera de construir la masculinidad. masculinidad basada en la agresividad y la violencia, no? Y porque aunque se ha trabajado por años para deslegitimarla, sigue estando muy presente y normalizada en nuestra sociedad, sobre todo esa que llamamos violencia simbólica, porque aún hombres que nunca han golpeado a una mujer, aún estos hombres ejercen o forman parte de la cadena de la violencia simbólica al ver, al transmitir los memes, al consumir pornografía, en fin, la violencia se expresa en muchos ámbitos, el ámbito familiar, el ámbito comunitario, el ámbito digital, el ámbito digital, donde las violencias se han disparado brutalmente a partir de la crisis del COVID-19, donde muchas más personas han estado en casa y el número de horas frente a la pantalla también se ha incrementado. pero también se da en el ámbito político. Ahora, aunque tenemos paridad constitucional, es decir, que el 50 por ciento de los cargos sean para mujeres y el 50 por ciento para hombres, esa herramienta que es la paridad, una herramienta para la igualdad, ha disparado la violencia política. También se da en el ámbito institucional, en las empresas, en las instituciones. Entonces, tenemos que acabar con la violencia de género, tenemos que erradicarla, y para ello necesitamos ir a las causas, ir a esas actitudes que conducen a ella, y por eso nos preguntamos acerca y cuestionamos la construcción de la masculinidad tradicional, desde este enfoque complementario y aliado del feminismo, que es el de las masculinidades positivas o alternativas. Estas masculinidades no hegemónicas proponen replantear la idea de la masculinidad, desaprender los roles de géneros sexistas, adquiridos durante la vida, buscan una alternativa a ese modelo hegemónico que incorpora la perspectiva de género, y por ello trabaja vivencialmente con hombres, temas como la empatía, la corresponsabilidad personal, porque las mujeres llevan el 70 por ciento de la carga, en los cuidados, en los quehaceres, la corresponsabilidad laboral, que implica estar presentes también en los espacios de cuidado, y en la familia, ¿no? La limpieza, que los hombres no asuman de, ay, qué buena onda soy porque yo le ayudo a mi esposa, sino qué buena onda somos como pareja porque compartimos esta vida y también las cargas que implica, pues tener una casa limpia, una familia bonita, hijas e hijos que son emocionalmente sanos, que comparten también, de acuerdo a sus edades, las responsabilidades. Y el educar, porque educar normalmente se había reducido a que si te portabas mal o si te iban mal en las calificaciones, así decían mis abuelos, ¿no? La letra con sangre entra. Era educar a través de disciplinar, de castigar, y esa era una cosa que se le adjudicaba en la masculinidad tradicional, hegemónica a los hombres, y por eso en muchas casas las mamás le decían a los niños que se portaban mal, o niñas, este, vas a ver cuando te llegue tu papá, ¿no? Le voy a decir, para que él discipline. Y bueno, lo que queremos es otra manera de relacionarnos, otra manera de ser hombres. De acuerdo con Luis Bonino, en su libro Hombres y violencia de género, la perspectiva de género nos ha mostrado sin duda que la violencia de género no es un problema de las mujeres, sino un problema para ellas, un problema del que sufren sus efectos, un problema de una sociedad aún androcéntrica y patriarcal que las inferioriza, y se resiste al cambio, y finalmente un problema también de los hombres, que son quienes la ejercen para mantener ese orden de género, la toleran y la legitiman con mayor frecuencia, inclusive los hombres que no son activamente violentos desde un punto de vista físico o sexual. Son las normas de este tipo de sociedades las que la propician y toleran la violencia, y son generalmente ellos quienes la ejercen de diversos modos y en diversos ámbitos. En el ámbito de la violencia delictiva, por ejemplo, o sea, de la violencia sexual, de la violencia física, las lesiones, los asesinatos, el 90% de los causantes de todas estas muertes, de todas estas lesiones, son hombres. Y el 90% de las víctimas, en el caso de la violencia de género, son mujeres. Entonces, para lograr que los hombres se involucren en la construcción de esta masculinidad no hegemónica, y que de esta manera se prevenga la violencia de género, en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y con apoyo de instituciones como el ENGEO, hemos llevado a cabo un proceso de especialización dirigido a varones, mediante la técnica de círculos de reflexión, como una estrategia psicosocial para la prevención de las violencias contra las mujeres. Buscamos, mediante estos círculos dirigidos por hombres, que los participantes adquirieran herramientas teóricas, pero sobre todo vivenciales, para poder crear, a su vez, espacios de sensibilización y acompañamiento de otros hombres en torno a las masculinidades no hegemónicas, desde la perspectiva de género, y que permitan favorecer el diálogo entre ellos mismos para la formación de masculinidades basadas en el respeto y en la igualdad. Les puedo compartir que terminamos este proceso, que se capacitaron 35 hombres, mediante 16 sesiones virtuales de 3 horas cada una, así que les agradecemos mucho este tiempo, y que de 48 horas, digamos, de su vida, y además eso fue solamente el proceso formativo. Pero la buena noticia es que 80% de ellos, sin estar obligados, porque esta fue una participación voluntaria, 80% de estos hombres que se capacitaron replicaron círculos de reflexión en estos municipios. Entonces son 30 círculos más, cada uno cuando menos con 8 a 10 hombres. O sea, estamos hablando de 300 nuevos hombres que se reúnen en círculos con otros hombres en su propio contexto, en su comunidad, a platicar de estas cosas. La construcción de una masculinidad no hegemónica, además como una acción indispensable para el cambio social, es una acción afirmativa para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres, y ese sí es un mandato constitucional que tenemos las instituciones. Muchísimas gracias al maestro Jauri Sánchez del Ingeo, y bueno, por supuesto, a nuestro ponente Juan Carlos Pinacho. Muchas gracias, les dejo, para que podamos aprender mucho este día. Muchas gracias, maestra Ana, por las palabras de bienvenida, y por también las reflexiones que nos deja a todas y todos. Para continuar con la conferencia, le doy el uso de la palabra al director Jauri, al maestro Jauri Sánchez Cruz, director del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, para que también nos dirija un mensaje. Muchas gracias, Danely. Pues bueno, saludo con mucho gusto, y agradezco aquí a la secretaria Ana Vázquez Colmenares por la invitación, y por esta suma de esfuerzos. Muchas gracias, secretaria, por esta motivación, pero sobre todo por siempre ser una fortaleza para las instituciones, para que podamos realizar de manera correcta y asertiva esta transversalización de acciones en materia de género, de igualdades, y ahora, ¿no?, con este tema de masculinidades, que es fundamental en la participación de los hombres, ¿no?, para que se pueda dar de manera correcta. Sin duda, pues aquí, saludo al maestro Juan Carlos Pinacho Cruz, maestro, pues, coordinador de transversalización de género en la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Postgrado de la Benimerita Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la experiencia, su conocimiento, y sobre todo por este trabajo de alianzas, ¿no?, entre Estados hermanos, como lo es Puebla y Oaxaca. Y pues, bueno, ¿no?, desde luego yo celebro este tipo de acciones que se lleven a cabo, pero sobre todo este tipo de capacitaciones que nos lleven a un punto de reflexión, ¿no?, donde la participación de los hombres y de las mujeres sea por igual, donde también los hombres podamos entender cuál es el rol que manejamos, ¿no?, dentro de este ámbito de las igualdades y que podamos también tener una participación activa en los sentidos de comprender, ¿no?, cuáles son las acciones y cuál es la parte que también corresponde para que se pueda llevar, pues, una igualdad de manera correcta y sobre todo pueda dar una convivencia adecuada en una sociedad. Y, bueno, desde ese sentido, en el INGEO nos alegra mucho sumar esfuerzos con los sectores públicos y privados para tratar temas de relevancia en la agenda local, nacional e internacional, que son fundamentales, y más aún temas que urgen, urgen la atención en nuestras regiones del estado de Oaxaca y que lamentablemente, ¿no?, a veces se ha quedado, pues, desapercibido, ¿no?, en la atención y sobre todo dentro de este, de esta cultura machista en la que vivimos, pues, pues, sin duda no se le da, no se le ha dado la importancia que debe de ser. Y por eso celebro que la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña esté desarrollando este tipo de acciones porque nos lleva a una reflexión, pero sobre todo esta suma de esfuerzos que ha hecho la secretaria y que lo celebro de manera muy, muy grande porque ha generado un trabajo muy transversal, secretaria, con todas las instituciones del gobierno del estado, con todo el gabinete legal, ampliado, y con todos los involucrados, la sociedad civil, las instituciones educativas, el sector privado, las cámaras empresariales. Creo que es fundamental ese trabajo que ha hecho secretaria porque ha permitido entender la participación de todas y de todos, pero sobre todo de todos los sectores porque uno solo no puede, la Secretaría de la Mujer no puede sola, pero el trabajo que ha hecho al sumar estos esfuerzos y generar este trabajo muy transversal permite que, pues, nos sumemos a este tipo de acciones y pues por eso el día de hoy nos acompaña aquí Angélica que es parte del INGEO y que es el enlace de género del instituto y que en realidad representa esa responsabilidad que se tiene como institución en tener que generar políticas que engloben las igualdades y sobre todo cada acción que emprendamos como institución pues pueda ir enfocado en ello, cada actividad que vayamos desarrollando siempre, siempre cuidando y velando la participación de las mujeres y de los hombres de manera igualitaria y pues bueno, de acuerdo y es fundamental el poder generar este tipo de acciones y de reflexiones porque si nos vamos nosotros a las cifras de acuerdo con la ONU Mujeres en el último año 243 millones de mujeres y niñas han sufrido maltrato por parte de sus compañeros sentimentales en todo el mundo mientras tanto menos del 40% de las mujeres que sufren un tipo de violencia lo han denunciado o han solicitado ayuda entonces es por eso tan fundamental que las instituciones del gobierno sean un soporte sean una fortaleza y sobre todo sean puntos donde podamos entender que no la violencia no es normalizada que la violencia no se puede normalizar y que absolutamente acciones que vayan en contra de la esfera jurídica de una persona pues tienen que ser denunciadas y por eso es fundamental generar este tipo de reflexiones de masculinidades no hegemónicas para que entendamos los roles que manejamos como hombres también y el punto en el que llegamos a atentar contra la integridad de una persona que a veces no puede ser la violencia verbal no siempre tiene que ser física y entonces no entendemos a veces la parte cultural que viene siendo siempre todo el tiempo de una manera pues normaliza acciones que no son normales y que por eso es fundamental el entender cuáles son nuestros roles que usamos y por eso pues desde luego desde el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca rechazamos cualquier tipo de violencia contra la mujer y también nos sumamos a una participación muy activa de los hombres también de la institución y también de las y los jóvenes oaxaqueños en el que siempre vaya cada acción que emprendamos siempre tenga que ir en ese sentido de la participación igualitaria de los hombres de las mujeres y que cada una y uno entendamos los roles que jugamos como sociedad entonces pues enhorabuena secretaria muchas gracias por la invitación y pues sin duda sin duda nos sumamos a este tipo de actividades y pues a poner un alto a la violencia muchas gracias muchas gracias gracias director Jauri por las palabras y por sumarse con nosotras hacer acciones para prevención y para frenar la violencia de género le doy el uso de la voz al maestro Juan Carlos Pinacho Cruz y antes de que él pueda tomar el micrófono me permito leer su reseña curricular para que ya pueda proceder a empezar con la conferencia el maestro Juan Carlos Pinacho Cruz es psicólogo de profesión maestro en psicología organizacional por la Universidad de las Américas Puebla tiene estudios en violencia y paz en el Colegio de México es diplomante de prevención del delito y prevención de la violencia de jóvenes en la Universidad de Chile así como en derechos humanos por la Ibero Puebla en igualdad de género por la UAP y se ha desempeñado como docente de nivel superior en universidades de Oaxaca y Puebla así como ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil en materia de prevención del delito cultura de la denuncia y participación ciudadana es activista por los derechos humanos la igualdad de género y la comunidad LGTBIQ+. en su tránsito por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla trabajó en el programa Cuenta Conmigo como coordinador dentro de la dirección de educación superior y ocupó el cargo de director de acompañamiento universitario y actualmente colabora en la dirección de planeación y gestión académica de la vicerrectoría de investigación y estudios de posgrados de la misma institución agradecemos la presencia del maestro Juan Carlos Pinacho Cruz y le doy el uso del micrófono muchas gracias Daneli agradezco a Ana Vázquez Colmenal secretaria de la mujer de Oaxaca y a Jauri Sánchez Cruz director del instituto de la juventud del estado de Oaxaca así como a mis compañeras de las dependencias que están en la transmisión y a la gente que nos saluda desde varias regiones de Oaxaca y desde Argentina por lo que pude ver en los comentarios la verdad es que a mí me gustaría empezar ostentándome o diciéndoles que no me considero una persona experta en el tema de las masculinidades antes bien los conocimientos que desde el propio feminismo y la perspectiva de género en mis acercamientos desde lo personal y ahora desde lo laboral han permitido que pueda analizar mi forma de ser hombre me hacen tener de alguna u otra manera ciertos conocimientos y experiencias digamos que por encima del común de la mayoría de los hombres pero sí puedo también considerarme como más que como un experto en masculinidades un hombre que todavía obedece a prácticas patriarcales y que todavía tiene elementos en el comportamiento que pueden ser de índole machista creo que en la medida en que los hombres o las personas que se identifican como tal aprendamos a reconocer que esta transformación o evolución de cómo ser hombres es un proceso continuo y que no termina porque tomemos una maestría un doctorado o un diplomado en la medida de eso podemos precisamente comprender por qué es necesaria una formación continua y una deconstrucción todos los días o diariamente porque diariamente nosotros los hombres aunque no nos guste hacerlo aunque nos escudemos con que no todos somos iguales o aunque también digamos que de pronto no todos hacemos lo que hacen otros hombres o también nos violentan lo cierto es que todos los días tenemos un comportamiento machista que está ahí presente que nos negamos a ver que argumentamos también que no sabíamos que era machista pero hay ciertas edades y a ciertas alturas que no podemos seguir con esos argumentos ¿no? sobre todo aquellos hombres que de una u otra manera hemos tenido el privilegio también de llegar a la educación superior por ejemplo prueba de que todos los días tenemos un comportamiento machista es precisamente esos supuestos de caballerosidad que desde el amor romántico tenemos con nuestras parejas ¿no? en el caso de las parejas heterosexuales cuando de pronto yo insisto en que ella no debe ir descubierta por la calle en el afán de que hace mucho frío o en el afán de que X cosa cuando realmente es ella quien decide cómo ir en la calle ¿no? vestida o desde que yo también en determinado momento llego a mi casa y le pregunto a quien vive conmigo si es que todavía vivo con mi mamá o con mis hermanas si ya está la comida ¿no? o por qué hicieron eso de comer entre otros elementos que también hay que considerar que están dentro de ese espectro machista pero que nosotros nosotras convenientemente lo hemos naturalizado y lo hemos justificado desde lo cultural como comúnmente lo decimos ¿no? mientras escuchaba a la secretaria y también escuchaba al director también pensaba un poco ¿cuánto es necesario que las estructuras ya sea públicas y privadas puedan transitar en ese cambio de la masculinidad hegemónica del sistema sexogénero de la cultura patriarcal para de verdad hacer efectiva esa transformación y ese camino hacia la igualdad sustantiva de trato y de oportunidades que requieren no solamente las mujeres sino también otras poblaciones que también son vulneradas como en este caso pueden ser las personas indígenas o de pueblos originarios que en Oaxaca predomina esa población en los entornos tanto urbanos como no urbanos también las personas con discapacidad que en Oaxaca y en todo el país tampoco tienen los accesos a una educación sin barreras a una movilidad sin barreras y que sobre todo son ellas quienes se adaptan a la a las capacidades que tenemos el grueso de la población más que lo contrario ¿no? entonces todas estas situaciones hay que considerarlas porque precisamente pensaba a veces hacemos estos ejercicios a veces enviamos nuestros mensajes a veces construimos esos grupos de trabajo que la que la secretaria comentó entre hombres pero justamente es un remar contracorriente porque la estructura los frena porque esas instancias los siguen obstaculizando porque al final no sé si sea un asunto de resiliencia quizá la secretaria y las mujeres feministas que están aquí lo podrían decir pero yo observo por ejemplo que es menor la la resistencia o la motivación por llamarlo así del grupo de hombres para seguir trabajando es decir nos desalentamos más rápido que que las mujeres ¿no? que las mujeres que por ejemplo en la universidad donde yo trabajo desde hace más de 30 años han trabajado los temas de género y ellas siguen trabajándolos a costa de lo que pueda venir desde las administraciones centrales desde las estructuras fuera de la universidad desde los propios grupos al interior de la universidad que de alguna manera chocan o obstaculizan estas situaciones ¿no? entonces cabe la reflexión ahí donde efectivamente hay un camino que debe ser paralelo y que debe caminarse la par que es la de construcción personal pero que es la de construcción también de las estructuras de aquello que ha estado por siglos planteado para y por los hombres ¿no? y que de alguna manera las mujeres que en este momento han podido ocupar posiciones de poder no estoy diciendo que todas pero hay algunas mujeres que ejercen prácticas machistas precisamente dentro de esas estructuras que en teoría no deberían de tener esas prácticas ¿no? o deberían de actuar de una manera diferente entonces voy a compartir la presentación para que ustedes vayan viendo lo que vamos a platicar me gustaría más yo sé que hay muchos enfoques teóricos a analizar o a revisar si bien mencionaré algunos autores a mí me gustaría más que lo llevemos a lo vivencial a lo personal estoy convencido que si lo personal no es trabajado justamente para poder abordar las violencias la discriminación y todos aquellos elementos lo teórico lo puedo incorporar unos días dos y al tercer día ya se me olvida justo esa es una de las situaciones que hablan las mujeres feministas ¿no? ¿cómo pretenden los hombres participar de una marcha con nosotras o diciéndonos que nos van a cuidar durante la manifestación o esas cosas si ni siquiera se han trabajado ellos mismos ¿no? sobre el tema pero si es la idea de ser los héroes de protagonizar de los que van a luchar o a defender a pelear incluso a golpes la causa de las mujeres pero realmente eso es algo que es de ese momento es de la euforia social de ese día pero no es un continuo no está presente todos los días entonces les comparto la presentación para que la vayamos revisando también voy a activar la parte del sonido con la idea de que también puedan observar o escuchar alguno de los videos que tengo ahí para compartir ya la ven ¿verdad? ok bueno decidí titular la plática nuevas masculinidades la importancia de desmontar la masculinidad hegemónica ¿por qué decidí titularla así? porque hasta este término también ya he estado muy viciado durante mucho tiempo o durante el tiempo que ha llevado los estudios sobre las masculinidades en relación a las temáticas de cómo poder ser hombre incluso ha estado tan viciado que actualmente el hecho de que un hombre se siente en una plática por ejemplo esta y esté tejiendo ya podemos hablar entre comillas de que está deconstruido la verdad es que eso es solamente algo performativo algo que está siendo aparente no digo que no pueda tener la habilidad para tejer o para bordar no sé si realmente esa persona aparte de tener esa habilidad también tiene la habilidad para identificar sus propias violencias y sus propias discriminaciones sobre otras poblaciones particularmente las mujeres y bueno también lo que a mí me importa o me interesa es que veamos por qué es necesario desmontar la masculinidad hegemónica y partamos del término hegemónico como aquello que fue impuesto como aquello que hemos aprendido como aquello que ha sido heredado si lo quieren ver así como aquello que ha sido obligado o forzado a poner ¿no? a poner sobre la mesa y a figurarlo así entonces bajo ese esquema me gustaría que pudiéramos partir para poder hacer esta presentación y bueno mi objetivo con esta presentación es sensibilizar a la comunidad de hombres de la importancia de concientizar y cuestionar ideas concebidas desde la cultura y la historia sobre la masculinidad y cómo esta junto con el patriarcado han sido pilar de la desigualdad y violencia ejercida hacia las mujeres hombres y otras identidades o expresiones de género ojo enfoque el objetivo hacia la población de hombres no quiere decir que el tema no alcance a las mujeres ¿no? sin embargo el asunto de las masculinidades pues es un tema que los hombres de una u otra manera nos tardamos muchos siglos en poderlo abordar no quiero decir con esto que no teníamos nuestras reuniones ¿no? como hombres el famoso club de Tobi donde las mujeres no entraban ¿no? prueba de ello es que a las instituciones de educación específicamente las universidades las mujeres no entraron de manera masiva hasta los años 50 en el caso de las universidades mexicanas por ejemplo ¿no? prueba de ello también es que dentro de los entornos laborales las mujeres no pudieron obtener o llegar a los puestos laborales hasta después de la segunda guerra mundial y eso porque los hombres se habían ido a pelear y habían muerto ¿no? y no había población que pudiera cubrir los puestos o las posiciones que algunos hombres de algunas áreas en particular habían dejado ¿no? pero bueno la idea es precisamente tener esta sensibilidad hacia la comunidad de hombres y bueno también a mí pensando en una situación de tipo interactivo que pretendía preguntar a las personas que estuvieran en la reunión que observaban en la imagen seguramente hay gente en Facebook que está viendo la transmisión ¿no? y que probablemente pueda responder esa pregunta también está la gente del chat que en esta plataforma del Zoom que pudiera responder esa pregunta ¿no? sin embargo de entrada pues yo observo a una persona que tiene los rasgos o las características de ser un hombre con un símbolo que tiene ahí tres puntos suspensivos que me da a entender que hay una conversación pero aparte de ello hay otro globo de diálogo donde no hay un diálogo hay una imagen y en esa imagen lo que yo observo son los senos de una mujer ¿no? una mujer que tiene un brasier un sostén no sé qué otro nombre darle esa prenda pero a mí lo que me lleva a pensar por la expresión que tiene ese personaje es que esa persona o le acaba de compartir esa fotografía o en su defecto él está compartiendo esa fotografía y eso es justamente la parte fundamental que tiene que ver cómo es que nos construimos hombres y cómo es que los hombres formamos ese pacto ese famoso pacto patriarcal que tenemos y cómo es que precisamente los hombres no podemos hablarnos o abordarnos o definirnos como aliados o como deconstruidos ¿por qué? porque si de verdad lo fuéramos en esos grupos de whatsapp o en esos chats donde hay hombres que se atreven a compartir las fotos de las personas con las que han tenido alguna relación erótico afectiva la mayoría si es que nadie de los hombres participantes pone un alto al tema y poner un alto no significa quedarse en silencio o sea o no participar de esa violencia recuerdo que tengo un whatsapp de compañeras compañeros de bachillerato y en algunos momentos yo coloco algunos comentarios sobre todo cuando había estas burlas hacia las personas voy a utilizar los términos hacia las personas gordas hacia las personas indígenas no sé y trataba de hacer la parte de poder poner un freno o un límite al comentario y quien lo hacía regularmente lo que hacía era burlarse e incentivar la burla de las demás personas que participan de ese grupo de whatsapp los hombres que estamos dispuestos a alzar la voz de una u otra manera tenemos un miedo intrínseco un miedo que no vemos o que no queremos reconocer y ese miedo es a ser aislados a ser relegados o a ser condenados o tachados de delicados de maricones como regularmente se habla en esos grupos de otras cuestiones más entonces creo muy importante que justamente o precisamente esa es la parte en donde los hombres que no participamos de un acto explícito de violencia participamos de nuestro silencio y ese silencio nos vuelve cómplices ese silencio nos vuelve otro brazo poderoso que está oculto desde las prácticas patriarcales y es el que debemos de erradicar quiero también hacer algunos cuestionamientos que me pasé en la perspectiva perdón relacionados con la plática sobre todo muy enfocado hacia los hombres participantes de esta plática o las personas que se identifican comunes ¿cuándo fue la última vez que lloraste? yo creo que yo lloré hace un mes más o menos o hace tres semanas más o menos pero algo que quiero comentarles es que regularmente lloro en silencio porque no me gusta que las demás personas me observen cuando lloro o me cuestionen por qué estoy llorando ¿no? eso eso lo hice hace más o menos trece años ¿cómo solucionaste el conflicto más reciente? pues mi forma inicial de solucionar el conflicto es hablarlo con la persona con quien tengo el conflicto pero a veces esa situación escapa ese conflicto fue más de un asunto relacionado con el trabajo esa solución escapa a hablar de para para entonces debe intervenir una autoridad para solucionarlo ¿no? nunca con insultos nunca golpes por lo menos no este conflicto y en lo general nunca hay resuelto un conflicto a golpes pero no necesariamente los golpes pueden ser más dañinos que las palabras o el propio silencio que eso también es violencia la posibilidad de ignorarse o ignorar a una persona a partir del silencio es un asunto de violencia entonces es necesario tenerlo en el radar ¿qué color predomina en tu ropa? pues bueno a mí últimamente los colores que más predominan en mi ropa son colores como la gama de rosas o la gama de colores rojos entre los colores fresa cereza cosas así pero anteriormente predominaba mucho el azul y también me cuestionaba un poco por qué solamente los hombres en la estructura por ejemplo en la universidad vestimos únicamente trajes oscuros oscuros perdón trajes grises trajes azules trajes cafés trajes negros y nuestra corbata regularmente siempre es una corbata con los colores hasta cierto punto o lisos o combinados pero siempre en una gama que tiende a los colores no cálidos sino más bien a los colores fríos y solamente cuando hay un evento que requiere un simbolismo como por ejemplo el 25N nos atrevemos quizá a usar una corbata color naranja ¿no? o en su defecto en el 8 de marzo nos atrevemos a usar quienes sabemos que ese color simboliza el acento de la lucha en las mujeres una corbata color mora o en la gama de esos colores regularmente los hombres no vestimos colores la mayoría de los hombres no vestimos colores que no salgan de una gama diferente de una gama cálida ¿por qué? nuevamente porque eso se asocia a situaciones de tipo femenina ¿por qué te afervas a conquistar si ya te dijeron que no? y eso es algo muy muy importante una pregunta dirigida ¿no? yo estoy consciente que me dijeron que no pero yo sigo insistiendo de una u otra forma busco a sus amistades le mando cartas le mando correos electrónicos pido su teléfono para agregarle a Whatsapp al Telegram o a la aplicación que quieran de mensajería instantánea este y si no hostigo acoso en redes sociales ¿no? con comentarios o lanzo indirectas ¿no? este si estuvieras aquí pero como te freseas este si estuvieras aquí pero como a ti te gustan más güeritos o estas cuestiones entonces ¿por qué no puedo entender un no? ¿no? ¿por qué no soy capaz de poner un un alto a la situación que yo mismo he creado sobre la cual la persona a la que estoy dirigiendo en algún contexto el tema o mi intención no quiero y piensas en tener relaciones sexuales todo el día particularmente yo ¿no? y seguramente habrá hombres que digan ah bueno es esa función de la edad ¿no? no sé si en términos biológicos o médicos exista precisamente o específicamente una situación que nos permita en ciertas edades pensar más en sexo todo el día o en tener relaciones sexuales todo el día ¿no? pero también comprendamos que hay situaciones que están más enaltecidas por la cultura patriarcal y machista que vivimos en este país respecto del ejercicio de la sexualidad de los hombres que realmente una realidad biológica al respecto por ahí un pasante de medicina que hace algunos semestres hacía su servicio social en el área anterior donde yo estaba decía que sí existe una explicación biológica relacionada con ese supuesto dolor de testículos que sentimos los hombres cuando no eyaculamos pero pretendíamos tener una relación sexual no lo sé realmente no sé si efectivamente haya ese tipo de dolor o no lo único que sí sé es que ese argumento ha servido para forzar a tener la relación sexual de acuerdo a las condiciones en las que nosotros queremos tener ¿no? no en las que la otra persona también quisiera tener esas serían unas preguntas a considerar para cada uno de ustedes yo ya respondí desde mi propia experiencia como persona como hombre en particular aquí oye Juan Carlos ¿puedo hacer un comentario ahí? claro gracias es que ahora que estabas diciendo evidentemente yo no soy yo no soy hombre yo soy mujer pero ahora que hemos estado muchas personas yo creo que se identificarán cuando estuvimos en los meses del confinamiento de la pandemia pues muchas personas se como que vieron más series ¿no? en sus pantallas en sus celulares etcétera pues por estar encerrados y yo me he dado cuenta que constantemente en todas las series así sean hechas en Estados Unidos o series mexicanas este colombianas en fin se sigue mostrando este tema la sexualidad de los hombres como un río que no se puede detener o sea es como bueno es que los señores tienen sus necesidades ¿no? y en cambio siempre la de las mujeres si se muestra como una sexualidad que ellas pueden decidir limitar este cerrar o abrir ¿no? dependiendo de y la otra cosa es siempre este uso del cuerpo de las mujeres como utilitariamente o sea para dar el placer porque en efecto pues el señor quiere porque está contento entonces quiere con quien celebrar ¿no? o porque está súper triste y entonces en lugar de de tocar su emoción de duelo lo transforma en en sexo ¿no? eso es súper común o sea hombres que están súper tristes y entonces cuando una mujer en la escena se acerca como para papachar en lugar de conectar con este dolor ah no luego luego se transforma en una relación sexual ¿no? y entonces constantemente estamos mandando estos mensajes y yo me pregunto a los hombres que están aquí Jauri los hombres jóvenes ¿cómo viven esto? porque el mensaje que se les manda es es que tú no tienes control de tu sexualidad tú no puedes reprimirlo eres prácticamente un animal ¿no? y y y la otra cosa es y bueno y las mujeres están ahí para atenderte para consolarte pero pero este consuelo nunca es por ejemplo como un tema más afectivo siempre tiene que irse como esta carga erótica ¿no? y y entonces a mí me gustaría que también pudieras hablar un poco más de eso y si alguien de los compañeros que están acá o en o en el chat de Facebook quisiera compartir sería sería útil porque este tipo de mesas queremos que no sean este solo teóricas ¿no? sino que podamos también aprender unos de otros y unas de otras gracias y claro no sé si hay alguien que quiera comentar algo al respecto o podría comentar algunas cuestiones yo adelante maestro a ver si alguien nos escribe en el chat sí podemos abrir micrófono también si alguien desea y quiere compartir le podemos invitar como panelista y para que pueda también abrir su cámara y su micrófono gracias lo que comentaba la secretaria Ana es que es algo muy latente y muy presente ¿no? no sé si ustedes recuerdan en algún momento una campaña que sacó AX el desodorante para hombres que esa campaña hacía que el hombre se ponía desodorante y las mujeres se convertían como voy a tomar el ejemplo así como las perras que olían la feromona de ese hombre ¿no? y entonces entre más perras olieran esa feromona más exitoso era el hombre que llevaba ese desodorante pongo la palabra perras porque efectivamente ellas olfateaban al hombre ¿no? y eso es precisamente parte de lo que tiene que ver con el sexismo con los estereotipos de género y con la violencia dentro de la comunicación dentro de la mercadotecnia y dentro de todo este espectro que tenemos ¿no? yo por ejemplo me pongo a pensar ¿será que los señores mecánicos o los señores de las refaccionarias cuando tienen esos calendarios de mujeres con poca ropa en sus negocios o cuando los regalan a sus clientes es porque realmente todo el día ellos traen el pene erecto o traen la necesidad de eyacular o de tener relaciones sexuales ¿será eso? ¿o qué es la representación del cuerpo de la mujer como un objeto específicamente pero no de todas las mujeres porque para empezar las modelos de estos calendarios no son similares al grueso de la población ¿no? y aparte cuidado si esas mujeres o si hace un comentario sobre las mujeres de su familia de ese hombre sobre la esposa la mamá las hijas las hermanas las tías porque ahí ese hombre reacciona ¿no? y reacciona en su parte más animal su parte más instintiva pero también en su parte culturalmente aprendida es decir es dueño de esos territorios y de esos cuerpos nadie más puede meterse con esos cuerpos más que él ¿no? entonces ahí estamos comenzando a tener una serie de situaciones que nos llevan precisamente a lo que comentaba la secretaria ¿cómo es que los cuerpos de las mujeres están situados o están configurados para ser usados o para ser depositables de las necesidades de los hombres? por ejemplo en esas mismas series o en ese mismo ejemplo de las series si las mujeres toman la iniciativa respecto del ejercicio de la sexualidad hay dos acepciones ¿dónde lo aprendiste? o son putas ¿no? esos son los elementos a considerar cuando las mujeres pudieran tomar la iniciativa de iniciar perdón por reclonasmo la idea de iniciar la relación sexual como tal ¿no? entonces ahí es como vamos diferenciando este aspecto de cómo es que los hombres podemos tener este control este poder esta intención sobre otros cuerpos sobre otras personas sobre otras identidades ¿no? no hay algún comentario voy a continuar con la transmisión si no tienen inconveniente estoy teniendo algunos problemas con internet entonces yo tenía dentro de la dentro de la proyección más bien dentro de la presentación unos videos creo que se presta también para no tener el video ah bueno ya está ahí ya creo que va a ser posible ahora solo déjenme checar si efectivamente a la hora de compartir el video si está ya compartido el sonido para que lo puedan escuchar y me dicen mi intención era que en este ejercicio los hombres participantes se imaginaran cuando nos hacen la pregunta de hagámoslo como niñas ¿cómo lanzan las niñas una pelota? ¿cómo corren las niñas? ¿cómo pelean las niñas? ¿cómo se peinan las niñas? ¿y cómo lloran las niñas? lo más interesante ha sido en la parte final cuando he tenido esta plática con adolescentes y jóvenes en cómo lloran las niñas hay un destello de esperanza cuando alguno de ellos me dice pues llora igual que nosotros porque no se llora de manera diferente a lo mejor le puedes agregar algunos gritos o a lo mejor le puedes agregar a un sonido en específico pero llora igual que nosotros entonces me gustaría que viéramos este video para que tengamos una noción ahí de cómo los estereotipos de género invaden y el contexto social nos llenan de estos aprendizajes y a partir de ahí violentamos hi erin hi okay so i'm gonna just give you some actions to do and just do the first thing that comes to mind show me what it looks like to run like a girl show me what it looks like to fight like a girl what does it mean what does it mean to you when i say run like a girl it means run fast as you can so do you think you just insulted your sister no i mean yeah insulted girls but not my sister is like a girl a good thing actually don't know what it really if it's a bad thing or a good thing it sounds like a bad thing it sounds like you're trying to humiliate someone so when they're in that vulnerable time between 10 and 12 how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult i think it definitely drops their self-confidence and um really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out and when somebody says you hit like a girl it's like well what does that mean because they think they're a strong person it's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them and what advice do you have to young girls who are told they run like a girl kick like a girl hit like a girl swing like a girl keep doing it because it's working if somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing that's their problem because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first you're doing it right it doesn't matter what they say I mean yes I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl and that's not something that I should be ashamed of so I'm going to do it anyway that's what they should do if I asked you to run like a girl now would you do it differently? I would run like myself would you like a chance to redo it? yeah why can't run like a girl also mean win the race well I want to clarify that these are just a example and I don't want to romanticize that Always and the company have already been built because I would ask you how many women in Always and the company ocupan puestos directives how many women of the area of operation have salaries just how many men of that company can have access to the family responsibility it is time for the care of the children and also for the domestic so no romanticize when a transnational local regional does make a campaign of this type because there was to question more from the image aparente there was a when when launched in 2019 after the march of women in Mexico some businesses here in Puebla specifically the concessionaires of autos launched a comunicator where they said if you are in danger and they are close to our concessionaires enter and we are going to help the question is here when these concessionaires launch a new who is animating the launch of the auto new one woman with poca robe bailando making sexist sexist and a man musculous or attractive how 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 can these concessionaires of autos in their jobs with technical have worked aspect of masculinidades how can can cuid who can who can solitariamente medio lenta, ¿no? Ahí están las contraposiciones de estas situaciones. Por eso es que no nos dejemos llevar ni romantizar por la mercadotecnia. Bueno, para poder entender las masculinidades, no me voy a detener mucho en este tema, pero hay un glosario de género que debemos de tomar en cuenta. Y este glosario de género, si ustedes quieren profundizar, pues pueden visitar esta liga que comparto aquí en la propia presentación, o buscar dentro de Google, pues, diccionario de género del Instituto Nacional de las Mujeres, también los institutos estatales, o en su defecto las secretarías estatales, pueden tener estos recursos para que tengamos claro algunos elementos. Pero recuperé algunos que son importantes para esta presentación, particularmente el tema del androcentrismo. Y el androcentrismo, pues, es justamente esa visión que ha colocado al hombre por los siglos de los siglos como el centro de todas las cosas. Si ustedes recuerdan, al estudiar historia, siempre es la historia del hombre, ¿no? O los hombres que escribieron, o los hombres que lucharon, o los hombres que inventaron, entre otros elementos dentro de los párrafos que tenemos. Como si dentro de las invenciones no hubiera mujeres. Como si dentro de las luchas sociales no hubiera mujeres. Como si la humanidad solamente estuviera conformada por hombres. Y habrá quien diga, es que la RAE dice que no debemos usar el masculino, los neutros, ni tampoco desdoblar el lenguaje, porque el masculino genérico representa. Y habrá algunas personas que digan, a mí no me importa si me llaman de masculino genérico y no me incluyen, yo me incluyo, ¿no? A esas personas no le importan. Hay un colectivo significativo al que sí le importa. Y ese colectivo significativo es el que está luchando precisamente por poner en la mesa la posibilidad de verse e incluirse. Estereotipos de género, pues son todas aquellas ideas acerca de lo que como hombres o mujeres, según el sexo con el que nacimos, debemos de tener y hacer, solo por el hecho de estar en la mesa. Y pensaba, mientras estaba también en el tema de la introducción. Regularmente, en las instancias gubernamentales y también en las instancias de educación, aquellas actividades que están enfocadas al cuidado de alguien, siempre están encabezadas por mujeres. Así, por ejemplo, en el caso de los sistemas de desarrollo integral en la familia, los DIF, siempre los encabezan las mujeres. Aunque ahora hay casos de directores generales, varones, por ejemplo. Las facultades de psicología o enfermería mayoritariamente las encabezan mujeres. Entonces se asocia que a partir de un estereotipo de género, las mujeres cuidan. Las mujeres son más susceptibles de expresar las emociones. Las mujeres son más delicadas. Entonces estos temas tendrían que encabezarse por mujeres. Ese es un error, ¿no? ¿Por qué las secretarías de energía, por qué las secretarías de transporte, por qué las secretarías de seguridad pública no pueden ser encabezadas por mujeres? Pues son pocos los casos donde son encabezadas por mujeres. Ah, pero si son encabezadas por mujeres y las cosas siguen mal, igual que como seguían con el secretario anterior que era un hombre, ah, pero ella porque es mujer no sabe cómo hacer las cosas, ¿no? No sabe mandar al cuerpo policial, no sabe las estrategias de cuidado y seguridad ciudadana, muchas otras cosas. Esos son estereotipos de género. ¿Qué otros temas tenemos que revisar para poder entender el aspecto de las masculinidades? Pues tenemos que revisar qué es el feminismo, qué es el género y qué es la heteronormia. Y por feminismo vamos a entender múltiples enfoques teóricos, pero también de tipo social y político que las mujeres han puesto o han trabajado desde hace siglos. Tenemos, estamos hablando de feminismos desde hace 300 años, más de 300 años. Ya como concepto en particular o como tema en particular puede ser más reciente. Pero ¿qué ha hecho ese feminismo? Pues simplemente ha cuestionado lo impuesto para evidenciar las desigualdades que viven las mujeres respecto de los hombres, pero también para lograr la posibilidad de transformarse socialmente y de ejercer los derechos plenamente. Ah, pero se ha tildado de que el feminismo puede ser de muchas formas menos radical, ¿no? Bueno, me llama mucho la atención que de pronto los hombres en el partido del fútbol podamos meternos a nadar a la fuente y también echarle jabón o colocarle algún elemento a las estructuras. Pero cuando lo hacen las mujeres es una condena, no solamente social, sino también de las instancias públicas y privadas. Entonces, es un tema realmente a considerar. ¿Qué es el género? Pues al igual que el sexo, es una variable que hay que considerar en estos estudios de masculinidades, pero el género es algo con lo que nos nacimos, el género es algo que se nos asignó después de saber si éramos hombres o mujeres biológicamente hablando o anatómicamente hablando. Es decir, si por ejemplo, ustedes han visto que se han puesto de moda, muy de moda, desafortunadamente, descubrir el sexo del bebé a partir de la asociación de un color y entonces yo exploto globos y sale polvo azul y entonces eso quiere decir que ese bebé es un hombre. Y que automáticamente yo asocio el color azul como tema de género a que es un bebé del sexo hombre. Pero si las bebidas se ponen de color rosa, entonces es una mujer. Y entonces yo asocio que el color rosa desde el género corresponde a lo femenino, es decir, a las mujeres. La heteronorma, pues son normas culturales y sociales que ubican a la heterosexualidad como la única posibilidad de vivir la sexualidad. Entonces, excluyen a la homosexualidad, excluyen a la bisexualidad, excluyen a otras formas de relacionarse sexualmente, porque lo único válido son las relaciones entre mujeres y hombres. Esto con el único sentido u objetivo de seguir manteniendo el orden de género, el binarismo de género. Eso que permite el control de una población sobre otra, el control de los hombres sobre las mujeres. Tenemos otros elementos como la igualdad de género, la interseccionalidad y el machismo. Particularmente la igualdad de género es como un principio jurídico. La secretaria lo mencionó. Es algo que está ya legislado, no solamente en las legislaciones nacionales, sino a nivel internacional. Es más, se contempla en una Carta de Derechos Humanos, que nosotras y nosotros tendríamos la responsabilidad y la obligación de pensión. También está el aspecto de la interseccionalidad. Es decir, alguna de las mujeres, no solamente por el hecho de ser mujer, va a ser discriminada, hostigada, acosada o violentada. Si a eso le agregamos que es una mujer indígena o que es una mujer indígena y a la vez lesbiana, pues tiene todavía tres veces más posibilidades de ser discriminada, violentada, hostigada y acosada. Tenemos, por ejemplo, en este caso o en particular a una defensora oaxaqueña que está desaparecida. Una defensora de bosques de una región del estado, ¿no? De la zona de Tlaxiá o de la zona de la Mixteca. Ella está desaparecida, es una mujer y es indígena, ¿no? Vamos a ver cuál es la posibilidad o el fin de esa historia en relación con esa mujer. El machismo, pues son todas las creencias, los comportamientos, los aprendizajes que la cultura ha arraigado en los hombres y también en algunas mujeres, pero en este caso particular de mi plática es sobre los hombres, donde se ostentan a partir de comportamientos y pensamientos privilegios de ser los hombres. Los que se justifiquen a partir de roles, estereotipos y jerarquías. No vamos lejos. La música que seguimos escuchando, las canciones que seguimos oyendo, las películas que seguimos viendo tienen altos contenidos machistas. Las narcoseries son una oda al machismo en particular, pero nos encantan las narcoseries. Las canciones de banda son una oda al machismo en particular, pero las seguimos escuchando. Entonces, hay temas o elementos desde la cultura que siguen presentes. Otros elementos a considerar, pues es la masculinidad hegemónica, de lo cual estamos hablando, la que es impuesta en la única forma de ser hombre que conocimos, que aprendimos, siendo niños y adolescentes, la reforzó la escuela, la reforzó la familia, la sociedad, el grupo de amistades, entre otras cosas. El patriarcado, pues es un sistema social de relaciones establecidas a partir del dominio de los hombres sobre las mujeres y otros hombres, que confiere ciertos valores y poderes simbólicamente altos. ¿Por qué dice otros hombres? Porque, por ejemplo, en un equipo de fútbol, regularmente hay diversas categorías de hombres. Así está la estrella, que es el anotador estrella o el futbolista más puntual en las anotaciones, y está el que es más torpe. Entonces, a partir de ahí hay clasificación de hombres y poderes sobre estas hombres. El director técnico va a decidir con quién siempre va a jugar y a quién siempre va a mandar a la banca. Y se va a argumentar en términos de habilidades o de otras cuestiones, pero también con altos componentes machistas relacionados con el desempeño de las personas. Eso mismo sucede en las estructuras gubernamentales. Eso mismo sucede en las estructuras educativas. Así, por ejemplo, regularmente en las estructuras gubernamentales, los hombres pueden ocupar diversos puestos. Puede ser chofer, un hombre, y puede ser el chofer de un alto funcionario. Y ustedes observen cómo son los tratos entre esos hombres. Regularmente no son tratos respetuosos. Tampoco son tratos igualitarios. Siempre están cargados de una violencia machista y de una violencia que tiene que ver con lo patriarcado. La perspectiva de género es algo o un ejercicio que hace la propia secretaría todos los días, que hacen las instituciones públicas y privadas comprometidas con el tema de género, donde se indaga y se explica la manera en que cada sociedad define lo femenino y lo masculino, intentando desnaturalizar estas ideas tradicionales y posibilitando cuestionamientos y acciones para erradicarlas. Y así también podemos encontrar unos últimos términos que son el sexismo, el sexo y la violencia de género, que de alguna u otra manera también ya hemos realizado. Aquí hay otra cuestión o un ejercicio más a realizar. Cierren los ojos e imaginen una silueta. Ustedes mismas mismos dirán qué silueta van a imaginar, ¿no? No sé si esa silueta que imaginan es una silueta de palotes, una silueta que no tiene sexo o particularmente no tiene los órganos humanitarios. Entonces, en esa silueta, dentro de esa silueta, escriban imaginariamente dos características de lo que ustedes piensan que debe ser un hombre. Y afuera de esa silueta, escriban dos características de lo que piensan que no es ser un hombre. Lo ideal sería saber, después de hacer el ejercicio, qué silueta imaginaron y qué características atribuyeron a ser hombre y qué características atribuyeron a no ser hombre. No sé si alguien de quien hizo el ejercicio pudiera compartir lo que encontró o lo que atribuyeron. Este tipo de ejercicio lo hacemos con la intención de que observemos cómo está naturalizada la manera en que nos conformamos como hombres y como mujeres. Si lo haces en un entorno educativo donde regularmente hay adolescentes o jóvenes, regularmente las características de la silueta es una silueta de hombre o una silueta sin sexo. Otra de los elementos que se consideran sobre las características de ser hombre es que es fuerte. Siempre ponen que es fuerte. Y otra, que es un hombre que trabaja. Esas son cuestiones. Y de las de no ser hombre es que no llora, es un tema emocional y tampoco cuida. Esa es una de las características que también se coloca en el hecho de no ser hombre. Entonces, a partir de ahí, podemos observar los aprendizajes que ese grupo de trabajo tiene en relación a lo masculino o a lo comunico. En relación a la igualdad o la desigualdad de género y a todo aquello que provoca precisamente esto. Y bueno, cuando hablamos precisamente de masculinidades, no hablamos solo de una forma de ser hombre, sino hablamos de las maneras plurales y dinámicas en las que vivimos esas normas, esas actitudes, esas identidades, esos poderes propios de lo masculino. Es decir, lo que significa ser hombre y varios comportamientos clave. Yo voy a sacar un ejemplo en particular que ataña al estado de Boracán. En el Istmo de Tehuantepec, específicamente en Cuchitán y Tehuantepec, hay una comunidad de mushes, ¿no? Ustedes, más que yo, conocerán a las personas mushes, ¿no? Estas personas mushes y las personas que les rodean, entre los mitos que puedan tener desde esta comunidad, se dice que ese hijo regularmente, la persona mushe, nació varón, o es un hombre, nació biológicamente hombre. Se dice que ese es el hijo o la persona que va a cuidar a los papás. Es decir, la masculinidad de ese hombre no está vivida en función de los roles tradicionales, está vivida en función de otros roles que se esperan de esa persona en particular, ¿no? Sin embargo, también hay roles tradicionales que las personas mushes han incorporado a sus estilos de vida, como específicamente el uso del maquillaje, como las vestimentas relacionadas con lo femenino, como aquellos aspectos que dentro de la casa o dentro del trabajo doméstico están abocados a lo femenino, que es este tema del cuidado y estas cuestiones. Aquí lo importante es verificar que la masculinidad no es una sola, que la masculinidad puede ser cambiante en función de los contextos sociales, pero también de las necesidades familiares. Yo me pregunto, por ejemplo, habemos quienes provenimos de familias donde únicamente estuvo presente nuestra madre. Nuestro padre estuvo ausente, ya sea porque se murió, porque no quiso asumir la responsabilidad de pareja y de crianza con nuestra madre, porque se fue a trabajar a otro lugar o a otro estado, entre otras cosas. Y entonces tenemos, aparte de eso, más hermanas y hermanos. El observar que la única que trabaja para que comamos, para que nos vistamos, para que la ropa esté lista, etc., etc., es nuestra madre. Y particularmente nuestras hermanas, las mujeres, a los hombres, nos coloca en posiciones precisamente de poder o de privilegio. Cuando, justamente, a menos que tengamos alguna situación de real impedimento para participar de esas actividades, pues no lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, la manera de ser hombre o de construirse hombre tiene diversas vertientes. Y la intención es construir una masculinidad diferente a la que hemos aprendido. Es decir, que dejemos de estar echados en el sillón viento del fútbol los domingos, mientras ella está cocinando o mientras ella está bañando a las niñas o a los niños, ¿no? Por ejemplo, y aparte también tiene que ver si va a llegar el agua o si va a llegar el gas o si va a llegar otra actividad del hogar. Bueno, aquí hay unas estadísticas significativas e importantes que tienen relación con la forma de ser hombre en particular. Durante el primer semestre de 2020, según el INEGI, estas fueron las principales 10 causas de muerte por sexo en México. Y en el caso de la segunda columna, habla de los hombres específicamente. La primera causa son enfermedades del corazón, la segunda causa es COVID, la tercera diabetes, la cuarta tumores, la quinta enfermedades del hígado y la sexta son homicidios, agresiones en particular, ¿no? Es importante o característico o significativo más bien poder ubicar las agresiones como una de las 10 en el caso de los hombres, porque en el caso de las mujeres no está presente dentro de esas 10, ¿no? Ahora bien, tomando en consideración la primera, la segunda y la tercera, ¿cuántos hombres todavía ustedes observan en la calle que no usan ya el cubrebocas? ¿Cuántos hombres, a insistencia de la persona que les acompaña, en este caso cuando son mujeres, a insistencia de ellas se lavan las manos previo a comer o previo a entrar a la casa para realizar cualquier otro tipo de actividad? ¿Cuántos hombres se desinfectan con el gel o con el alcohol en spray? ¿Cuántos hombres llevan en sus carros o en sus mochilas o eso? Alguno de esos elementos, si no es porque su mamá, su hermana, su novia, no sé, lo puso ahí, ¿cuántos hombres los usan, no? ¿Cuántos hombres realmente se percatan de lo que comen y cómo comen? ¿En qué cantidades? Las harinas, las grasas, las carnes, todo aquello que puede provocar o llevarnos a una enfermedad de este tipo, ¿no? ¿Cuántos hombres nos ocupamos por hacer ejercicio, pero por hacer un ejercicio menos estético y más funcional o saludable? Es decir, de nada sirve que yo vaya al gimnasio y me ponga mamadísimo, como dice la juventud, si al final estoy ingiriendo esteroides, estoy ingiriendo la famosa proteína y otro tipo de cuestiones que de una u otra forma van a tener incidencia sobre mi cuerpo. Entonces, estas causas de muerte, por lo menos las iniciales, se justifican precisamente por esa masculinidad hegemónica que tenemos. Se asocian. No quiero decir que sea la única causa. Puede haber causas hereditarias, puede haber causas fortuitas, pero las refuerzan, todavía contribuyen más a ellas, ¿no? ¿Por qué tenemos en determinado momento, por qué teníamos en los tipos de la pandemia, más hombres que mujeres hospitalizadas, por ejemplo? Entonces, hay que pensar o hay que reflexionar desde lo social, desde lo comportamental, desde lo psicológico, qué nos lleva a eso. Aquí hay otro ejercicio que no vamos a realizar ahora, pero que sí, ustedes, si quieren, llévense de tarea. Piensen en una canción, en una película o en una telenovela relacionada justamente con el tema de la masculinidad. A mí, prioritariamente, me vienen a la mente las telenovelas o las películas, por ejemplo, de la época de oro del cine nacional, con las que crecieron nuestras abuelas, nuestros abuelos, y algunos de nuestros padres y de nuestras mamás. Y que, de alguna manera, pasarlas durante todos los sábados de cada semana, pues pudieron improyectar perfectamente y antes no, y ante la imposibilidad de ver otro recurso, pues improyectaron perfectamente en esos aprendizajes y pues lo que se muestra ahí es como el macho mexicano secuestra, roba, huye con la mujer que lo está esperando en un balcón. Se muestra también al macho mexicano que sale a trabajar y llega a su casa sin lavarse las manos o sentarse a comer. Se muestra al macho mexicano que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres a su alrededor, pero solamente a una la quiere más que a todas las cuatro restantes, y es a la que le lleva a serenata para que lo perdone. Entonces, no es nada recado de la realidad que vivimos actualmente, solo que la hemos transformado o adaptados en unas nuevas formas de comunicarnos ahora, ¿no? Entonces, ustedes piensen en alguna y en determinado momento lo pienso. Según la masculinidad hegemónica, hay siete elementos que un hombre debe tener para considerarse un hombre verdadero. Este es a partir de un estudio que hicieron entre México, Estados Unidos e Inglaterra, respecto de lo que significa ser hombre y derivó de un asunto que se llama la caja de las masculinidades. Y entonces, lo que un hombre tiene que hacer precisamente para poder ser hombre, o llamarse así, es ser autosuficiente. Ser fuerte, ser atractivo físicamente, sin caer en lo femenino o en la exageración, tener roles masculinos rígidos, heterosexual y ser homófobo, hipersexual, y tener alta agresión y control. En el caso de la heterosexualidad y la homofobia, yo me pregunto, a los hombres nos encanta, a la mayoría de los hombres nos encanta de una u otra manera observar cuando las mujeres tienen la vestimenta muy entallada, o nuestro compa, como usualmente se le dice, nos hace señas o nos da un podazo para que veamos a las mujeres que van llegando, cómo van vestidas y todo. ¿Por qué nos indigna tanto que un hombre homosexual nos vea en la calle si es el mismo comportamiento que los hombres hacemos hacia las mujeres? ¿Por qué nos hace tan vulnerables esa situación que hasta le buscamos bronca, que hasta le decimos, oye, pero respétame, ¿por qué nosotros no podemos respetar a las mujeres? Y al final ese comportamiento del hombre homosexual también es un comportamiento machista, ¿no? También está asociado justamente a esas prácticas. La autosuficiencia relativo a no pedir ayuda, a ser independiente, autosuficiente en la salud física y emocional, pero les acabo de explicar o compartir las causas principales de muerte, ¿no? No hay una autosuficiencia en la salud ni física ni emocional en el caso de los hombres. O cuántos hombres de quienes están escuchando esta conferencia van al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? O participan de grupos de encuentro o grupos de trabajo entre hombres. Ser fuerte, pues no solamente física, sino emocionalmente y a partir de la reputación, ¿no? Por eso es que cuando vamos en la secundaria, si alguien nos mienta a la madre o se mete con alguna de nuestras hermanas, con alguna de las frases que regularmente hacemos en la secundaria, saltamos, ¿no? Inmediatamente buscamos bronca. Allí está la idea. El atractivo físico, sí cuidarse, sí cuidarse para, pues, justamente para tener más posibilidades de conquista, pero no cayendo en lo que raye en lo femenino y mucho menos en lo foto o en lo maricón. Desde ahí también tenemos que cuidarse atractivo físico como el bonito que está en la lámina. Hasta ahí podemos tener ese punto. Los roles masculinos rígidos, pues, bueno, yo hago lo que está fuera de la casa, tú haces lo que está dentro de la casa, aunque yo viva ahí. E incluso viviendo dos hombres dentro de una casa, regularmente, si esos dos hombres tienen posibilidades económicas, se le paga a alguien que vaya a hacer los roles del cuidado de la casa. Regularmente es una mujer. ¿La qué hace? El aseo de la casa, la limpieza de los baños, la lavada de la ropa, el planchado de la ropa, entre otras cosas. Heterosexualidad de homofobia, ya se los expliqué, la heterosexualidad también lo tocamos en el asunto de estar dispuestos inmediatamente al sexo y lograr diferentes y muchas conquistas sexuales y agresión y control, como el ejercicio del control en las decisiones de los da, de las mujeres y de otros hombres, a partir del uso de la violencia, teniendo como violencia máxima, es el que me incide. Estoy casi por concluir la presentación, y en este caso, ¿qué es lo que implica mantenernos en una masculinidad hegemónica? Lo que no reconocemos los hombres es que esa masculinidad lo que implica es un daño prioritario hacia nosotros mismos, pero también un daño en particular hacia quienes nos rodean, mujeres, familia, amistades, sociedad en general, ¿no? De entrada, pues es un descuido de la salud y el bienestar, ¿no? Hay un dicho por ahí, que no es un dicho como tal, pero que lo he visto muchas veces en redes sociales, el meme de cuando una mujer tiene dolor, ella sigue trabajando, ¿no? Cuando un hombre tiene dolor, está en su cama, está tapado, tiene su termómetro en la boca y una copresa porque tiene fiebre, ¿no? Ese es un meme que tienen por ahí las redes sociales. Y eso sucede, hay un descuido de la salud y el bienestar. Por ejemplo, ustedes nada más observen sus entornos familiares. Cuando el abuelo se enferma, ¿quién lo tiene que cuidar? Si es que todavía vive la abuela, ¿no? Y aunque la abuela tenga planes, aunque la abuela tenga ya algunas actividades que quisiera hacer, no puede hacerlas porque el abuelo está enfermo, ¿no? Y hay que ver que coma y hay que ver que etcétera, etcétera. Cuando el abuelo como persona tenía la responsabilidad y la obligación de cuidarse. En los contextos rurales, cuando un hombre está enfermo, cuando los hijos están enfermos, regularmente no lo dicen, hasta que están muy graves. ¿Y quiénes son las que cargan con el paquete de eso? Las mujeres o las hijas, ¿no? Entonces, ese es un riesgo de la responsabilidad de género. ¿Otro? Oye, perdón, Juan Carlos, y en ese ejemplo que diste, creo que es bien importante de la abuela. Si el abuelo se enferma, lo cuida la abuela. Pero si la abuela se enferma, al abuelo como lo han hecho completamente incompetente para cuidar y siempre le han dicho además que él es torpe para eso, entonces tiene que entrar normalmente una hija o la nuera en caso de que no hay. Entonces, se multiplica a una edad donde hay mucho más desgaste físico. De todas formas, para las mujeres nunca hay descanso. Es una opresión muy fuerte que tenemos que estar dando esta reflexión de deconstruir lo de los cuidados porque es completamente asimétrico, ¿no? Desigual y produce además afectación en la salud, no nada más física, sino también el tema de la carga mental, ¿no? Perdón. ¿Sabes, Ana? Un día me compartieron un ejemplo. Una familia donde hay tres varones, cuatro varones, y hay seis o siete mujeres, ¿no? De los cuatro varones, tres de los varones se sientan en el sillón. Es un desayuno familiar, esa es la escena. Cuatro varones, tres se sientan en el sillón. Uno de los varones participa en la cocina junto con todas las mujeres. Todas las mujeres, incluida la niña que tiene tres o cuatro años. No me acuerdo cuáles son los días. Y a la niña le dicen, pasa esto en la mayoría de sus posibilidades. Y la niña dice, no puedo porque no puedo hacer todo al mismo tiempo. Y la abuela le dice, pues deberías de hacerlo porque para eso eres mujer, ¿no? Desde aquí están los idearios, pero ojo, ¿eh? No estoy haciendo énfasis en que las mujeres tienen la culpa o la responsabilidad de criar así a otras mujeres. Porque recuerden ustedes, los hombres sobre todo, que la práctica de la paternidad y la maternidad es un asunto compartido. Y son crianzas responsables. El hecho de que nosotros como hombres utilicemos el argumento de que pues ellas están muy, este, criando machitos, ¿no? Eso es solamente un asunto de irresponsabilidad y de machismo, nuevamente, ¿no? Porque las ausencias de los padres no necesariamente obedecen únicamente a muerte, ¿no? Hay muchos otros factores. Entre ellos, por ejemplo, esa causa que ahorita traen las mujeres oaxaqueñas de los de lugares alimentarios, ¿no? ¿Dónde están esos padres que en determinado momento no ejercen esa responsabilidad que tienen? Ni de proveedores, ni de proveeduría económica, ni mucho menos de cuidados de crianza y de paternidad responsable, ¿no? Por poner un ejemplo. Se resiste a buscar ayuda cuando se necesitan. Hay una presencia de depresión y suicidios. Lo que Ana comentaba es algo significativo, ¿no? Se suicidan más hombres que mujeres. Paradójicamente, las mujeres hablan más de sus emociones y utilizan los servicios de salud emocional más que los hombres. Pero quienes terminan con su vida más son los hombres que las mujeres, ¿no? Y eso que desde los dichos populares y las formas que los hombres tenemos de dirigirnos hacia ellas, decimos que ellas están locas o que son las chillonas, ¿no? O que son las que siempre están deprimidas, ¿no? Cuando regularmente hay una causa emocional muy significativa en nosotros los hombres, pero que está oculta, que no se manifiesta precisamente por el tema de la masculinidad hegemónica. Usamos más la violencia verbal, virtual y física. Reitero, no necesitamos ser o definirnos violentos como hombres solo porque golpeamos. Hay muchas otras formas de ser violentos. Desde que le controlamos la tarjeta de crédito o débito a la persona que comparte la casa o la relación con nosotros, hasta la forma en que criticamos su manera de vestir, las amistades que tienen, el color de su cabello, entre otras cuestiones, ¿no? Ahí son las formas útiles de utilizar la violencia y los famosos micromachismos, que de micro no tienen nada. Acostamos y hostigamos sexualmente o nos volvemos cómplices, ¿no? No somos capaces, por ejemplo, en un espacio como una fiesta, donde estamos viendo que nuestra amiga o nuestras amigas están alcoholizadas y que requieren de alguna manera, alguna colaboración nuestra de parar o frenar el acoso y el hostigamiento. Y si lo paramos o lo frenamos, es inmediatamente a partir de la violencia física, de los golpes, ¿no? Entonces, hay elementos que también hay que considerar. Y tendemos a involucrarnos en comportamientos riesgosos. Alto consumo de alcohol, alto consumo de drogas, alto, a relaciones con grupos delincuenciales o en arco trágico, por ejemplo, situaciones relativas a la corrupción, que no solamente inciden en nuestra persona como hombre, sino en el grupo social al que pertenecemos. Para concluir, me gustaría que observáramos esto y voy a dar las conclusiones finales de la plática en particular, ¿no? Entonces, quiero que pongan atención a esto, porque es algo que, como lo que hemos crecido siempre, y seguimos creciendo de una u otra manera. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Virem nosaltres, mira, estem fent un vídeo per YouTube, ¿vale? Sí. Sobre un espectacle de titelles, i ens agradaria que ens ajudéssiu. Hi havia, una vegada, una nena. Sabeu qui és? Capucheta. Capucheta vermella. Capucheta vermella. Oh, yeah. Yeah, yeah. Soc guapo, intel·ligent, sexy. Oh, yeah. Ei, preciositats. Què passa, com esteu? Paula. Atrapa'l. Yeah. Saps què passa? Mira, necessito la vostra ajuda. I ara ve la fantàstica escena en què la Capucheta passa per aquí, pel bosc, i es troba amb mi. Sabeu quina és? Sí. La Capucheta, clar, ja sap les meves tàctiques, i ja sap que l'enganyaré. Però, clar, si m'ajudeu vosaltres a dir-li que el camí curt és aquest, s'ho creurà. Quedem així, val? Vinga, m'ajudareu o què? Sí, sí. Sí, eh? Segur? Sí, sí. Ui, que em sembla que la sento, curt. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ah! Hola, preciositat. Hola. Es pot saber que hi fos per aquí? Pel meu bosc? Vaig a casa de la meva àvia. Em deixes passar, sisplau? Ah! I tant, que sí, passa. Gràcies. Ara, què hi penso? Per anar a casa de l'àvia, aquest camí és més curt. Vols dir? Eh, clar que sí. Si vols, mira, que t'ho digui ell. Eh, però no ha de passar. Fes-hi cas. El camí del llop és més curt. Aquest camí és més curt, segur? Sí, 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 segur. Sí, sí, has de passar pel camí que te diu el llop? I a part, s'ha posat una caputxeta vermella perquè la miris, perquè s'hi fixi, perquè li faci això, perquè me la mengi. No és veritat, jo m'he posat una caputxeta perquè... Que callis! Prou. Prou que passi. S'ha acabat. Com que s'ha acabat? El que s'ha acabat? Marxo del conte. Com que marxis del conte? Sí, no vull que em mengis. Ja sé el que passarà. Fa 350 anys que expliquem el mateix conte. I el llop cada dia se'n menja. Caputxeta, torna. No. Que tornis, et dic! No és no. Què podríem fer perquè pogués tornar el conte? Deixar-la en pau. Deixar-la passar. Que les noies no haurien d'anar soles pel carrer. No? Esclar que hi poden anar. Sí. Escolta vosaltres, però que no som amics amb nosaltres o què? Quines bambes més guapes que portes, eh? No sé. Txtey. Agafa'l. I per què m'has de dir a mi això? No t'agrada que et digui guapa? Home, jo també porto unes bambes maques. Txtey, mira. Txtey, txtey. Txtey, txtey. Agafa'l. Fara. De qui és culpa que el llop es mengi a la caputxeta? Del llop. Del llop. Perquè la noia pot vestir com vulgui i com li agradi en ella. No té per què jutjar la seva vestimenta. Caputxeta no fa res perquè el llop se la mengi. No provoca res. A la vida real, qui és la caputxeta? Les dones. Les adolescents. Una noia que ha sortit de festa. Les dones. I el llop? Una persona que la vol acusar. Potser són diferents per fora, però per dins, tots són persones. Que des de ben petits estem, no sé, com acostumats a sentir la mateixa història. I no només el llop, sinó la societat en si. És el que ens han dit sempre. No pot ser que sigui normal. No ho sé, el millor pot canviar el conte. Que canvies el conte. Que tu no te la mengis al final i que li diguis el camí bo. No sé a quiénes de nosotras y nosotros nos contaron Caperucita Roja todo el tiempo. Y Caperucita Roja en particular, de acuerdo a cómo vemos esta versión, pues tiene un alto contenido relacionado con la violencia, el machismo y muchos otros elementos en particular que hacen de esta versión y de toda la que hemos contado toda la vida. Incluyendo hasta nuestros días, pues una situación de aprendizaje para quien la recibe, ¿no? Hay quien tiene más poder que otra y regularmente es un hombre, en este caso representado en un lobo. Y en el famoso cazador que mata al lobo, ¿no? Es otro hombre, ¿no? Y las dos que están vulnerables, pues es la abuela y la caperuza, ¿no? ¿Por qué? Y la caperuza en esta versión todavía más porque para qué se pone una capa roja, ¿no? Para que la vea, para que la mire, para que se la coma, ¿no? En particular ese es el argumento. Y bien... De nuevo, responsabilizando a la víctima, ¿no? Así es, así es, como sucede en la mayoría de los contextos y en la mayoría de los casos. ¿Por qué construir masculinidades diferentes, positivas, masculinidades alternativas, como son otros términos? De entrada porque nos lleva a un asunto de autocuidado, ¿no? Y volvemos a enfocar, o vuelvo a focalizar el tema. Los hombres somos personas. No podemos ser personas a modo ni de manera conveniente. No solo cuando vayamos a tener ventajas o privilegios, sí somos autónomos y cuando no los tengamos no los somos, ¿no? El autocuidado de nuestra salud física y emocional y de nuestras personas en particular es una acción o es un ejercicio personal propio y debe de ser consciente. A reserva que la persona no pueda contar con las capacidades intelectuales, físicas, emocionales para cuidarse de sí misma. Entonces ahí no aplicaría el asunto del autocuidado. Pero en la generalidad el autocuidado apunta a eso. Y el ejercicio de la práctica en temas relacionados con la salud física y la salud emocional tiene relación con programar nuestras consultas al médico o a la médica, a la psicóloga o al psicólogo, reconocer que tenemos alguna enfermedad adicional y de la cual tenemos un tratamiento que hay que tomar. Nadie nos tiene por qué recordar a qué hora vamos a tomar las pastillas. Ah, yo tengo una anécdota en particular. En una reunión en nuestra institución, un día alguien, una máxima autoridad está sentado en su escritorio y llega una persona con el pastillero y le dice, le tocan las pastillas de esta hora, ¿no? Y entonces yo pensé, y al rato llega una persona con una charola de comida y ya le toca comer. Entonces yo pensé, ¿cómo es que reproducimos la práctica de la familia o de la casa y la traemos a un entorno como el laboral, ¿no? Donde hay personas que son mujeres que nos siguen cuidando. Cuidado de otras personas. El autocuidado va a facilitar el cuidado de otras personas. Ojo, ¿eh? Esos temas de que nadie te va a querer como yo, nadie te va a cuidar como yo, no son garantías cuando la persona no se cuida, ¿no? O sea, y aún cuidándose tampoco es una garantía, ¿eh? No crean que el que se cuida o el hombre que se cuida les va a cuidar más, ¿no? Realmente el cuidado es personal. En una relación nos construimos, somos recíprocas o recíprocas, pero no estamos a un asunto de cuidado como si fuésemos el tapete que pisamos para que la otra persona se sienta bien, ¿no? Y cuidado de lo social, la secretaria lo comentaba al inicio, y la esfera que agregaron en el triángulo es fundamental. O la cuarta situación que agregaron en el triángulo es fundamental. El cuidado de lo social, cuando no se tiene una masculinidad hegemónica y signo disidente, implica el respeto por el medio ambiente, ¿no? Ahí tenemos, en Guajaco ustedes tienen un tema con las mineras, la destrucción de los bosques y todos estos elementos que dañan a los ecosistemas, ¿no? Entonces, en particular, precisamente las relaciones de poder, estos esquemas en donde alguien más que sobre otra persona, sobre otro gobierno, entre otras cosas, puede actuar, pues tiene una relación importante con la masculinidad hegemónica, ¿no? Es más, me atrevería a pensar que el origen de la violencia y la delincuencia organizada tienen una amplia relación con la forma en que nos criamos como hombres, o la forma como somos como hombres. Entonces, esto es fundamental. Construir una masculinidad diferente o disidente, porque nos va a permitir estas tres cosas con todo lo que esas tres cosas engloba o conlleva. Y para finalizar algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo aprendimos los hombres a resolver los conflictos, entendiendo el conflicto desde una contraposición de intereses? Esa es una pregunta. ¿Por qué abordar el estudio de las masculinidades? Esa es otra más. ¿Por qué es importante trabajarnos cómodo entre hombres? ¿Qué aprendimos los hombres sobre cómo crecer nuestra sexualidad? Esta pregunta en particular le suena mucho a la gente participante. ¿Cómo me trato? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo soy conmigo? Esta en particular suena muy, muy, mucho. ¿Con quién o quiénes hablamos los hombres de nuestras emociones? Son preguntas que se quedan para ustedes, que probablemente puedan dar pie a otra charla, a otra conferencia, a otro ejercicio, no lo sé, que la puedan revisar en esos círculos de los que hablaba Ana, en particular, o que puedan ser parte de esta propia posibilidad de estar pensando mientras me baño, reflexionándome mientras me visto, ideando mientras se calienta el agua para el café, muchas otras cosas. Con esto y con esta reflexión final, yo quiero sugerir dos libros que ustedes pueden leer para acercarse al tema de las masculinidades. Uno es el Machismo Invisible de Marina Castañeda, lo voy a colocar en el chat, el Machismo Invisible de Marina Castañeda. Y otro recurso de libro que pueden buscar en internet y lo pueden descargar es No nacemos machos. Ese es otro de los libros que los hombres podríamos tener como referencia de lectura inicial para poder adentrarnos en los asuntos relacionados con las masculinidades, el género y los feminismos. Y esta reflexión es precisamente de ese hombre, perdón, de ese libro, No nacemos machos. Los hombres aprendemos a ser hombres, no nacemos machistas. Aprendemos a reproducir patriarcado a través del sexismo, la homofobia, el falocentrismo, flighter o no natividad. Lo importante es que esos aprendizajes se puedan desaprender, lo que implica necesariamente una lucha política. Entendiendo una lucha política como una lucha personal y se traslada a lo colectivo. Y por mi parte, pues sería todo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que ustedes quieran saber. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues no sé si Jauri esté por ahí que quiera hacer alguna, alguna pregunta. Este... Dejamos de compartir para vernos. Gracias. Jauri, ¿qué te provocó esta charla? Cuéntanos. Bueno, pues de entrada, muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros. De verdad, ahorita que estás comentando esto y me pongo a pensar, creo que hay acciones que uno ha normalizado totalmente y que consideras que tu vida cotidiana pues es normal, el hecho de desarrollar ciertas actividades o esa parte que es verdad y me identifiqué ahorita con algunas cosas que comentabas, Juan Carlos, en el sentido de decir, oye, pues es que los hombres a veces nos reprimimos más, ¿no? Los sentimientos, las emociones y eso en algún momento llega a haber puntos en el que pues busca uno de qué forma desahogar o sacar esas emociones que te estás reprimiendo y creo que eso es como que de las razones principales también cuando ejerces algún tipo de violencia, ¿no? Porque a lo mejor tu emoción, las emociones, los sentimientos, no los expresas tal cual como son, ¿no? Pues la felicidad, la alegría, ¿no? La tristeza, la angustia y cuando no se expresa de una manera tal cual directa pues buscas, la reprimes y la buscas expresar de otra forma, ¿no? Entonces, pues hay acciones que evidentemente, ¿no? Como bien lo comentabas, a veces el hecho de generar pues ciertas responsabilidades a la pareja, a las mamás, ¿no? A los abuelos, a las abuelas, pues realmente ha venido marcando una trayectoria muy constante, ¿no? El cuidado, el cuidado, el cuidado siempre por parte de las mujeres, el que siempre tenga uno que tener atención en ciertas situaciones. Creo que es importantísimo es importantísimo el poder ya entender este cambio de visiones, el que podamos nosotros adaptarnos, ¿no? A unas realidades en las que pues efectivamente, ¿no? Esto depende de ambos, esto depende efectivamente de los hombres y creo que hay que ir tratando de trabajar un cambio cultural totalmente, totalmente. aquí en Oaxaca cuando recorremos las regiones, yo me acuerdo mucho una vez que recorrimos una, esta zona de los triquis aquí en la, en la Mixteca y se me hizo muy extraño, de verdad, muy extraño porque llegamos a un evento donde había puras mujeres, puras mujeres, pero lo complejo es que en ese lugar no habían sillas, o sea, era puras mujeres, no había hombres, pero las mujeres pues buscaron dónde sentarse, o sea, en el piso y todo eso, entonces nosotros llegamos con la autoridad y le preguntamos, oye, ¿por qué no hay sillas para que las personas se puedan sentar? y decía, es que, pues no, o sea, las sillas no son para ellas, entonces, me acuerdo muchísimo de esa parte porque si te quedas pensando en decir, oye, pues cuáles son esas acciones que uno llega a normalizar este tipo de actividades que la misma autoridad, ¿no? Decía, pues es que no hay para ellas, ¿no? Pues uno no entiende realmente la parte de cómo venimos viviendo culturalmente ciertas acciones que efectivamente ahorita las autoridades observas y es totalmente violentadoras hacia una mujer, ¿no? Y donde, pues hasta uno como hombre empieza a observarlo y te sientes sumamente incómodo, ¿no? El poder empezar a observar ciertas acciones que van en contra, ¿no? De una igualdad. Entonces, creo que me pareció sumamente interesante, Juan Carlos, tu ponencia, creo que debemos de ir comprendiendo ya estas concepciones de una manera mucho más clara y sobre todo llevarla a una práctica real desde, pues ya, el cambio de vida cotidiano, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros y sobre todo, yo encantado de que podamos poder compartir nuevamente una plática sobre masculinidades con las juventudes, ¿no? Me gustaría muchísimo, muchísimo poderlo hacer y poder abrir un espacio, ¿no? Si tú nos lo permites, también las secretarias, nos, poderlo agendar para que podamos abrir este tipo de diálogos con los jóvenes, ¿no? De algunas regiones, específicamente, digo, pues con jóvenes para que podamos ir entendiendo pues esta percepción, ¿no? De cambio ya de chip, de vida y de nuestros hábitos del día a día, ¿no? Pues nuevamente, muchísimas gracias. Claro, yo sin problema. Recuerdo muy brevemente ya, hay un documental que se llama Magda o el Pueblo de los Pescados, es un documental de la etnia Huave del Istmo de Tehuantepec. El agente municipal, en el tiempo que se firmó ese documental, Magda hablaba sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? En un espacio donde la maternidad es forzada, las violaciones, no hay posibilidad de la interrupción legal del embarazo, muchas de estas cuestiones. Y el agente, Magda lo que hacía era reunir a la gente a través de las bocinas o los altavoces. Y el agente, con tal de que no llevara a cabo esa reunión, le dice que el altavoz no funciona y la cancha no la puede utilizar, que es el espacio donde ellas se reúnen, las mujeres. Entonces Magda lo soluciona yéndose al patio de una casa. Desde ahí están los obstáculos, desde las prácticas estas de los usos y costumbres que han sido, pues de alguna manera, mecanismos de violencia hacia ciertas poblaciones, desde ahí hay esos temas. Y algo todavía más importante, el hecho de que no podamos tener la posibilidad o no hayamos aprendido como hombres a expresarnos emocionalmente, no justifica nuestras violencias. Esa es una situación que no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque hay edades y hay contextos en donde justamente hay mecanismos donde podemos llevar a cabo esta expresión emocional. Entonces la idea es trabajarse, ya sea a partir de la psicoterapia, a partir de los entornos grupales, a partir de los grupos de reflexión, muchas cosas más. Eso sería. Y yo encantado de participar contigo y con el Instituto de la Juventud si es que se da. Buenísimo. Qué buenas sinergias. Es bien importante porque Oaxaca es un estado como en Puebla pues donde la población mayoritariamente es joven. Entonces yo creo que allí es donde está la esperanza del cambio desde las infancias por supuesto pero también yo creo que las juventudes pueden todavía reconstruirse más fácilmente que las personas adultas así que sin duda hay que hacer un esfuerzo mi querido Jaury pensar también creativamente qué acciones afirmativas se pueden hacer en las comunidades para justamente no excluir a las mujeres en estas prácticas tradicionales donde por los roles y estereotipos de género muy rígidos las mujeres pues en efecto no participaban ahora ya más hay que decirlo ya hay ligas y torneos de básquetbol por ejemplo en comunidades indígenas donde participan mujeres pero que vemos que los premios son más altos para los hombres que para las mujeres entonces por ejemplo ahí Jaury ustedes con el con el INCUDE con el Instituto del Deporte quizá podrían hacer una estrategia de decir a las comunidades hombres y mujeres valen igual los premios tienen que valer igual y eso es una acción afirmativa en favor de la igualdad y poco a poquito vamos o que en efecto no nada más las mujeres cocinan y los hombres no se quedan sentados ¿no? en las fiestas de las comunidades yo creo que hay muchas cosas pequeñas pero que podemos ir haciendo para visibilizar y por supuesto todo el tema de la violencia el que ustedes pudieran mandar mensajes por ejemplo desde el INGEO porque no es lo mismo que lo mande el Instituto de la Juventud a las juventudes a que lo mande la Secretaría de las Mujeres a hombres porque pues lógicamente como que ya lo reciben con un poquito de resistencia de ay a ver ahora la Secretaría de las Mujeres ¿qué quiere? ¿no? este se sienten más interpelados y quizá es de una manera más natural el mensaje con ustedes que les digan a los propios hombres oye yo soy un hombre que digo alto cuando cuando en el chat de amigos ponen fotos o videos privados de mujeres o sin consentimiento donde se ve su cuerpo ¿por qué? porque yo estoy en favor de la igualdad y sé que las mujeres valen lo mismo en fin yo creo que podríamos hacer ahí todos un esfuerzo no sé si hay alguien del público que quisiera platicar comentar preguntar habían dicho que si se repetían los nombres de los textos ya están allí en el chat es el machismo invisible de Marina Castañeda y no nacemos machos también estaría muy bueno invitar a Marina para que pues nos hable de ese libro ¿no? este ahí le voy a decir a Daneli y Jauri a ver si lo hacemos al año que entra y tal vez podemos comprar dos o tres ejemplares de este libro y rifarlos para darle más este para animar la cosa no sé si haya alguien que quiera hacer alguna pregunta leo este comentario de Dubíges Enríquez excelente tema es muy importante conocer la perspectiva masculina ¿qué piensan ellos? ¿cómo debemos nosotros actuar para lograr su respeto? porque en ocasiones no tenemos esa libertad de ser y sentir crítica en nuestra forma de hablar de vestir si somos amables que porque somos fáciles pero no por eso debemos de cambiar nuestra manera de ser si Dubíges pues justamente todo este debate además de que las mujeres no necesitamos permiso para ser para hablar para sentir para pero el patriarcado nos ha dicho que sí que dependemos de un papá de un hermano de un esposo a veces hasta de los mismos hijos y entonces bueno es parte también de nosotras mismas de construir estos pensamientos de construir nuestro actuar y al mismo tiempo dejarle a ellos la parte de su responsabilidad porque no nos vamos a responsabilidad nosotras también de el cambio sociocultural de los hombres ellos tienen que hacerse cargo y con hombres aliados aquí como Juan Carlos pues es mucho más fácil con los compañeros de Gendes yo acabo de terminar un diplomado en el modelo de operación digamos de estos círculos de hombres para la iniciativa Spotlight y lo estuvo facilitando Gendes y la Ibero y pues la verdad me parece que son estrategias que ya están bien probadas hay una ruta de cómo se puede hacer cómo se hace bien la experiencia que tuvimos nosotras en Oaxaca ahora con con los círculos de reflexión de hombres también es bien importante porque los círculos de paz por ejemplo o los los grupos de reeducación para hombres que ejercen violencia es pues cuando ya surgió la violencia y a veces un juez mandata que vayan a esos centros pero hay otras estrategias que tenemos que hacer como prevención y allí es donde creo que hay muchísima muchísima posibilidad dice Ricardo Zabaleta como hombres hemos sido socializados a partir de la cultura y medios de comunicación a gestionar las emociones a través de la violencia el alcohol las drogas o las prácticas sexuales es cierto Ricardo y constantemente la cultura actual los medios de comunicación las redes sociales las series nos siguen mandando ese mismo mensaje que los hombres son de alguna manera incapaces de controlar sus emociones que necesitan en todo caso el alcohol para poder desinhibir ciertas conductas por eso solamente alcoholizados los hombres heterosexuales me refiero se dan permiso de abrazar o de decir te quiero compadre sobrios ¿por qué no se abrazan y se dicen te quiero? y eso es una pregunta que va de fondo respecto a la manera en la que los hombres se relacionan con otros hombres y por supuesto en la manera en la que se relacionan con otras mujeres donde también uno de los grandes mitos por ejemplo es que hombres y mujeres no podemos ser amigos que siempre hay una tensión sexual ¿por qué? por la justamente animalidad de la sexualidad masculina y todo el tiempo en las series lo veo estas series norteamericanas todo el tiempo ponen a los hombres como seres que están 24 horas pensando en el sexo en el erótico que es bastante no lo sé si así sea espero que no los hombres que yo conozco muchos hombres que yo conozco no son así o no parecen ser así y yo sí tengo buenas amistades con hombres que no tienen que ver con la parte erótica pero sí afectiva por supuesto entonces yo creo que hay mucha tela de donde cortar muchísimas gracias pues a todas las personas que se han hoy incorporado a esta sesión como siempre pues tenemos personas muy muy activas como Adriana Saray López desde el Instituto de las Mujeres de Guelatao muchas gracias tenemos a Tamara Soledad que también casi siempre se une desde Argentina muchas gracias Tamara a Liliana Ríos López desde la Villa de Etla desde Miahuatlán Laura Deniz tenemos desde Tepic Nayarit nos está acompañando Fernando Garrido Rocío Cruz Parada de la Escuela Normal de Educación Prescolar bien importante tema este educar de una manera distinta a nuestras niñas y niños en edad prescolar desde Pinotepa Nacional Analia Ortega desde el Centro de Desarrollo para las Mujeres desde Huatulco como joven Esperanza Huatulco AC Carlos Humberto Escobar Uriel Calvo que él es el psicólogo también de un CDM en fin muchas personas que nos han hecho el favor de dedicarnos su tiempo les agradecemos Esperanza Trujillo y cierro con este comentario muchas gracias por su excelente ponencia Juan Carlos hemos normalizado se han normalizado conductas que han pasado invisibles y que importante darnos cuenta para que las nuevas generaciones sean mejores y que nosotras y nosotros vayamos aprendiendo y visibilizando para no cometer los mismos errores en nuestro hogar en el contexto laboral social profesional Lizbete Lorza excelente charla muchas gracias Juan Carlos no sé si tienes un último comentario de cierre reflexión final para ya irnos lograr la igualdad es tarea de todas y todos solo que hay grupos que nos hemos resistido a trabajar y en este caso es momento de no protagonizar antes bien solamente trabajar y dejar que las luchas sociales de ellas las mujeres sean de las mujeres en particular pues muchísimas gracias una vez más nos vemos a la próxima seguimos todavía hasta diciembre hasta el día me parece 22 o 23 tenemos actividades después vamos a dejarles descansar un poquito para reanudar con muchas ganas la segunda semana de enero cuídense y a la próxima